Que proteja más los derechos y sobre todo de los ciudadanos extranjeros de la República Dominicana. Se inscriben los hijos de los ciudadanos haitianos primero que los dominicanos. No hay cupo para los niños dominicanos y hay que pagarle colegios privados para solucionar el tema. Se llenan los hospitales de las parturientas haitianas. Se tragan el presupuesto de salud pública. No hay para las parturientas dominicanas y tienen que ir a pagar en centros privados. Se les hace hospitales, se les hace escuelas, se les hace universidades. Se les recibe sin ningún tipo de documentación. Vienen al país y provocan situaciones violentas y no pasa nada con ellos. Pudimos ver en el día de ayer como los guardias haitianos en la frontera tomaron a un agrimensor dominicano. En suelo dominicano también. Pero no pasa nada. Si fuera lo contrario y en suelo dominicano, entonces pasará algo. Amnistía Internacional lo que tiene que hacer es dirigir su vista a otro lugar. Que las dirija Haití, un país que no tiene gobierno. Un país donde se ha perdido todo. Los haitianos necesitan ayuda. La ayuda de los haitianos no está en mentir. La ayuda de los haitianos no está en acusar a la República Dominicana, que está sacrificando a los dominicanos y que estamos cargando sobre nuestros hombros el presupuesto que ellos consumen. Ya basta de tanta inequidad. Y aquí estamos los dominicanos parados de frente, libres, soberanos e independientes y dispuestos a defender nuestro país y a defender nuestro gobierno de todas las inequidades de los organismos internacionales.